Hola, somos EMS y vamos a ver el helicóptero de tres canales de aluminio. Siendo de los más deportivos y potentes de su categoría, gracias a los dos motores que tiene. Y uno de los más precisos por su estructura metálica en totalidad. Ahí vemos cómo lo podemos hacer avanzar rápidamente, cómo se puede quedar estable y también cómo podemos hacer que suba rápidamente gracias a sus motores muy potentes. Su estructura de aluminio hace que tenga movimientos muy precisos y además muy rápido si uno los quiere también. Vamos a acercarlo a la cámara, a alejarlo. Ahí vemos la estabilidad que tiene este helicóptero y la maniobrabilidad, además de su alta potencia y velocidad como ahora podemos ver que lo podemos maniobrar de forma muy deportiva. Y también aterrizarlo suavemente si uno quisiera. Ahora vamos a hacer una breve vista de cerca. Bien, aquí lo tenemos. Como vemos, este helicóptero está construido totalmente en aluminio y metal. Lo que le da la mayor precisión de su tipo en el mercado. Además de eso, vemos su eje muy robusto, más que el resto. Ahora vamos a compararlo. Y además, a diferencia de otros, este eje está montado sobre rodamientos en sus dos extremos. Tanto aquí arriba como en su parte inferior. A la vez todo esto está montado sobre su chasis metálico. Con lo que se evitan los juegos y movimientos en el eje. Lo que le da una precisión de vuelo excelente. Además, tiene dos motores que son los más potentes de su tipo. ¿Qué logramos con esto? Bueno, obviamente, movimientos muy rápidos si uno quiere. Y también movimientos muy precisos. Todo su tren motor y su eje es muy robusto. Lo que le da una estabilidad excelente. Acá vemos también la barra estabilizadora. Que vemos como mueve sus aspas. ¿Para qué es esto? Para evitar los ladeos del helicóptero. Esta barra, por efecto giroscópico, se mantiene estable. Y cuando el helicóptero tiende a moverse, lo compensa con las alas. Además de eso, vemos las hélices, que son muy flexibles. Y obviamente, por su estructura metálica, es muy resistente este helicóptero. Vamos a ver ahora de modo comparativo. Con otro helicóptero. Aquí vemos los tamaños del eje y de las alpajes superior. Y si se podría apreciar de cerca, se vería que el diámetro de su eje es casi el doble de la mayoría de su tipo. Lo que le da una resistencia y una precisión de vuelo, principalmente, sobresaliente. Cada motor maneja una hélice como su rotor de cola. Bueno, aquí podemos ver el control moto. Ascenso y descenso. Giro sobre su propio eje. Avance y retroceso. Y este control es electrónico y proporcional. ¿Qué quiere decir esto? Que toma todos los puntos intermedios del movimiento. No solo los extremos, sino todos los porcentajes intermedios. Además, este helicóptero se puede cargar ya sea desde el control remoto, con un cable, como también vía el puerto USB, todo conectándolo hacia el mismo lado. Viene con otro cable, con cargador, que se conecta hacia un puerto USB. Y para automático, cuando la carga está llena. También podemos ver la excelente terminación de todos los materiales, ya sea el aluminio, los metales o los plásticos y sus pinturas. Bueno, este fue el helicóptero de tres canales, de aluminio y estructura metálica. Es el de vuelo más deportivo por sus motores potentes. Y el más preciso, gracias a su robustez. A su eje montado sobre dos rodamientos. Y muy estable, por cierto. Somos CMS. Hasta la próxima.